y donde le manda a decir a la humanidad del mundo que después de febrero del 2023 va a atravesar el peor de los castigos que ha pasado por la tierra del mundo por lo cual Dios quiere un arrepentimiento sobre toda la humanidad y que preparen su venida que Él viene como toda población dominicana debe de recordar que en el 2019 yo le proclamé el castigo del 2020-2021 y que en el 2020 estuve en Puerto Plata siendo un objeto de Dios para que la enfermedad fuera parada la gente pisoteaba en los mensajes de Dios pisotearon esos mensajes pero hoy les pido que por favor a la mano de Dios escuchen este mensaje toman el arrepentimiento Jesucristo viene y la tierra a partir de febrero del 2023 va a atravesar el peor dolor que he sentido la tierra que fue a la tierra y la tierra que fue a 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 la tierra que fue a